Mucha atención con esta noticia, 14 nuevos magistrados juzgarán delitos de corrupción y crimen organizado. Esto a propósito de los últimos cambios que se han hecho en el marco jurídico y evitar la impunidad. Veamos. Con la presencia del presidente de la república, el ministro del interior, el presidente del consejo de la judicatura y más autoridades. Se presentó a los 14 nuevos jueces que juzgarán delitos de corrupción y crimen organizado. Por eso cuentan con el apoyo de los Estados Unidos y la Unión Europea. Todos ustedes han sido seleccionados bajo estrictos estándares internacionales, lo cual está a la altura de la altísima responsabilidad que conlleva sus funciones. Este hito, que este esfuerzo se hizo con un aporte de la comunidad internacional, con la cooperación estadounidense. El objetivo es hacerle frente a las estructuras criminales. Que existe el compromiso de la judicatura y del gobierno para darles la protección y la calma para que realicen el trabajo que les corresponde. Estos magistrados juzgarán 44 tipos de delitos, 7 de ellos relacionados con actos de corrupción como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, entre otros. Además conocerán 37 ilícitos relacionados con el crimen organizado, entre ellos el tráfico de personas. El primer mandatario por su parte dijo que la designación de estos nuevos magistrados es un hito en el sistema de justicia. Su trabajo estará en la vitrina del país ante los ojos de todos. Vivimos una etapa especialmente difícil porque el crimen organizado intenta apoderarse de muchos espacios sociales, económicos y hasta políticos. E inclusive intenta captar a nuestras instituciones. El concurso arrancó con más de 400 postulantes. Al final solo quedaron 14 quienes ganaron el concurso público de méritos y oposición. Informo.